Leonardo Silva Revisorio 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 Gracias. Hoy me gustaría contar algo sobre mí. Y es que durante años me dediqué a llevar magia a hospitales, residencias de mayores, lugares donde era necesario ilusionarse, sin darme cuenta de que gracias a cada una de esas personas encontraría de alguna manera mi camino. Hoy quería compartir con ustedes algunos de esos recuerdos que guardo aquí en esta caja. Tengo aquí unos dibujos, pero no son dibujos cualquiera, son sonrisas. La sonrisa de Daniela, la sonrisa de Luis, la sonrisa de Marcos, de Iker. Y no hay mejor manera. ¡Ay! Fijaros que tengo aquí otra cosa que se me olvidaba. Incluso el chupete de Hugo, que se hizo mayor. Pero como decía, no hay mejor manera que explicar lo que yo sentí en aquellos momentos, todo lo que aprendí gracias a ellos, que con un poco de magia. Y es que de hecho, guardo aquí una baraja, pero no es una baraja cualquiera. Es una baraja vista con los ojos de un niño. No solamente las caras, sino también los dorsos. Pero no solamente una, sino todas y absolutamente todas las cartas. Y es que los niños tienen el superpoder de pintar todo en colores, incluso en los momentos más difíciles. Deberíamos de aprender mucho de ellos, ¿verdad? Sin embargo, los adultos somos tan simples que cogemos lo que es extraordinario y hacemos que se vuelva normal. Y es que no seguimos nuestros sueños, buscamos el camino sencillo, no nos complicamos. Deberíamos de hacerlo de alguna manera, ¿verdad? Porque todo eso, todas esas energías, nos llevan a una sociedad que va en la misma dirección, en el mismo camino. Fijaros, en ese momento yo recordé una frase que decía, haz que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Bonita frase. Y es cuando en ese momento quise hacer que de lo normal se volviese de nuevo extraordinario. Y que desde ese momento todo lo que estuviese alrededor de mi vida tuviese un poquito más de color y se contagiase a todo el mundo. Y no solamente quería dar las gracias a todos estos niños, estos abuelos, estas familias que me entregaron esos ratitos no tan buenos, pero que me enseñaron tanto. Me emociono. Sino también quería dar gracias a los artistas, pero no solamente a los magos, sino también a los escritores, a los músicos, a los acróbatas, a los artistas, a los artistas. De verdad, gracias por existir. Porque sin vosotros el mundo no sería igual, ya que con vosotros el mundo tiene mucho más color y es mucho más bonito. ¡Hola! ¡Bravo! . . Risto, Risto, nuestro escritor, tenía preparado el chiste, como digo, mira, sacaba a Risto como escritor, después me ha puesto a mí como actor y he dicho, pues no, la misma mierda. No, que tú eres un gran actor. Sí, sí, sí. Aunque no lo reconozcas. Y tú, un gran escritor. El día que te des cuenta, el día que te des cuenta. A ver, Estefanía, estás muy nerviosa. Sí, mucho. Y has estado muy nerviosa durante todo el número. Sí, muchas emociones. Claro, has vivido cosas mucho más importantes incluso que un programa de televisión. Hay sonrisas mucho más importantes que las nuestras, ahí sí es mucho más importante que los nuestros, que son las de esa gente que tú has compartido ahí. Esa gente a la que tú le has regalado tu talento y la has emocionado y la has hecho sentir. Yo creo que para eso sirve un artista. Un artista al final no es más que alguien que pretende dejar el mundo más bonito de lo que se lo encontró. Gracias. Gracias. Paz. ¿Te has puesto el rimel? ¿Es waterproof? Sí. Menos mal. ¿Qué te pasa, Estefanía? ¿Por qué te emocionas tanto? Muchos recuerdos de niños, de mayores, todo en general. La gente me ha dado tanto, me han hecho amar lo que hago. Y eso no tiene precio. Estefanía, no te puedo decir nada, cariño. Tienes algo maravilloso, algo que nadie puede decirte, nada que vaya a enriquecer esas emociones y ese amor que llevas dentro. Así que, ole, ole y ole por lo que hace y por lo que es y cómo lo vive. Gracias. Yo, Estefanía, te quiero dar las gracias por haber traído a una semifinales de God Talent un número en el que están todas tus emociones, todas tus vivencias. Lo has puesto sobre esa mesa con un truco que nos has ido contando de una historia que era tu historia a través de la magia. Creo que, efectivamente, es normal que estuvieras muy nerviosa porque estabas hablando de ti, de tu historia, de tus vivencias, todo plasmado en este número. Pero creo que eso también es God Talent de emoción y esas lágrimas que tienes tú ahora, en unas semifinales. Gracias. Enhorabuena. Esurne. Yo es que... Si doy lágrimas fácil y estaba ya viéndote, yo me contagio porque se te ve la emoción pura. Me encanta este tipo de magia. Una magia que utilizáis también para no solamente sorprender, sino para contar historias, para contar algo muy importante. Y creo que al final hay mucha gente con talento, pero que lo sienta y lo viva como tú, es complicado. Así que no cambies nunca. Felicidades. Bueno, Estefanía, ya sabes que ahora quedas en mano del público y su votación así que tendremos que esperar un poco. Te deseo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.